Viene Pablo Milanés. Solimsa te invita a disfrutar este grandioso concierto el 8 de octubre en el Gran Teatro del Cibao. Por cada 500 pesos que consumas en impresión digital o reciclado de cartuchos en Solimsa, participas en el sorteo de entradas para ver a Pablo Milanés en el Gran Teatro del Cibao. Más información en Soluciones Impresas, Solimsa, 809-583-9292.